Puedes guardar variables de tu workspace en un archivo de MATLAB con un formato específico de extensión MAT usando el comando SAVE. El comando de arriba guarda la variable llamada X en un MATFILE llamado foo.mat. En esta actividad nos piden guardar la variable del workspace llamada data en un archivo llamado datafile.mat. Entonces siguiendo con el ejemplo escribimos SAVE, ahora el nombre del archivo que es datafile y ahora el nombre de la variable que es data y presionamos la tecla ENTER. Puedes cargar variables desde un MATFILE usando el comando LOAD. En esta actividad nos piden cargar las variables desde el archivo datafile.mat. Entonces para esto escribimos LOAD y ahora colocamos el nombre del archivo que es datafile. Y presionamos la tecla ENTER. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!